Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video acá en el canal. En esta oportunidad les voy a presentar un video que gracias a Konami y a mi amigo Rob y Ron me han entregado este fabuloso gameplay 60 FPS Full HD que nos va a permitir poder conocer un poco todo lo que uno va a poder estar jugando en breve de la mano del demo. El video inicialmente duraba unos 22-23 minutos. Fui cortando un poquito para ir mostrando cómo es las novedades en Corners, cómo son el gameplay al momento de tener que realizar cambios, las cinemáticas. Fui tratando de mostrar un poquito de cada una de las situaciones para poder tratar de tener una primera, primera y no la más importante conclusión al momento de estar viendo un nuevo juego que todavía no ha salido. Recuerden y tengan en cuenta que las sensaciones, opiniones más importantes van a ser las que ustedes tengan en el momento de la salida del demo y puedan estar sintiendo a través de sus pulgares cómo sienten realmente el juego. Bien amigos, los dejo con el gameplay, lo disfruten y estaré pendiente de sus opiniones. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!